Cada Día Nuevo Es para alegrarnos en nuestro Dios Cada Día Nuevo que nos da el Señor Es para alegrarnos en Dios Confía en Él, tu amigo fiel Que nunca te deja de amar Confía en Él, tu amigo fiel Que nunca te deja de En lo bueno o en lo malo Cada Día Nuevo que nos da el Señor Es para alegrarnos en nuestro Dios Cada Día Nuevo que nos da el Señor Es para alegrarnos en Dios Confía en Él, tu amigo fiel Que nunca te deja de amar Confía en Él, tu amigo fiel Que nunca te deja de En lo bueno o en lo malo Confía en Él, tu amigo fiel Confía en Él, tu amigo fiel Confía en Él, tu amigo fiel Cada Día Nuevo que nos da el Señor Es para alegrarnos en Dios Es para alegrarnos en Dios Confía en Él, tu amigo fiel Confía en Él, tu amigo fiel Que nunca te deja de amar Confía en Él, tu amigo fiel Que nunca te deja de él lo bueno o el malo Cada día nuevo, cada día nuevo Es para alegrarnos en Dios Cada día nuevo, cada día nuevo Es para alegrarnos en Dios Es para alegrarnos en Dios Es para alegrarnos en Dios Gracias.